¿Ven este maquillaje? Pues el día de hoy lo vamos a estar recreando Ya tengo las cejas hechas que son orgánicas, así que vamos con los ojos Voy a aplicarme el corrector y el tono que voy a estar utilizando es el número 5 Así como un tono parecido al de mi piel Bueno, ya aplicado el corrector, vamos a aplicar esta sombra anaranjadita que están viendo aquí La vamos a depositar en la UV interna y en la UV externa Difuminamos las sombritas con una brochita limpia No me acordaba, pero vamos haciendo también nuestro párpado inferior Estoy difuminando otra vez la sombra anaranjadita, ya que se consumió, no sé por qué Ahora vamos a aplicar esa sombra anaranjadita por todo nuestro párpado inferior Difuminamos Voy a utilizar esta sombrita que es anaranjadita, pero es bien bajita para difuminar la sombra anaranjada que aplicamos en nuestro párpado inferior Se me había olvidado, pero debemos alargar la sombra anaranjada, así como si estuviéramos haciéndonos un delineado, pero con las sombras Aplicamos esta sombra café en la parte delantera de nuestro lagrimal y sobre la sombra anaranjada que aplicamos en la UV interna En nuestro párpado inferior y acá en la UV externa, como si fuera un delineado Difuminamos la sombra café con una sombra amarillita y a la vez que se vea como anaranjada Se ve así y utilizamos una brocha pequeñita Difuminamos con la brochita con que difuminamos la sombra anaranjada Ahora parece como si tuviéramos un golpe en el ojo, así que vamos a utilizar la sombra negrita Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la sombra café Difuminamos la sombra negra con un poquitico de sombra café Difuminamos la sombra café con la sombra amarillita Apliqué un poquitico más de sombra negra, ya que se veía muy poca sombra negra en la parte de arriba Aplicamos corrector en el centro y lo esparcimos con una brocha plana Ahora vamos a sellar el corrector con una sombra de color piel Los bordes los difuminamos con un poquitico de sombra anaranjada Para finalizar sellamos la parte de arriba con sombra de color piel Y para que no se vea así, aplican un poquitico de sombra anaranjada Donde la aplicaron anteriormente y difuminan Bueno, voy a realizarme este párpado y ya vuelvo Ahora vamos a comenzar con nuestra carita Esta es la base que estaré utilizando en el tono 4 Últimamente ya no utilizo esponja, sino una brocha como esta Tinde demasiada la base y siento que no se absorbe absolutamente nada del producto Así que con un poquitico de base en la brochita basta He tenido cara a cara con personas que no les gusta el maquillaje Pero lo increíble de todo esto es como las señoras te miran feo Y moraleja de lo que anteriormente dije Si te critiquen es porque lo estás haciendo bien Así que tú sigue maquillándote Aplicamos este tono de rubor Solamente vamos a aplicar iluminador en la nariz Y vamos a utilizar uno blanquito Aplicamos lápiz negro en la línea de agua Voy a aplicarme estas pestañas, ok Pero se ven increíbles Y este guapas es el resultado final de nuestro maquillaje de hoy Si te gustó tanto como a mí No olvides de dejar tu like, compartir y comentar Y lo más importante guapa Animarte a maquillarte Porque yo sé que tú sí puedes Nos vemos en un próximo video Besitos Bye bye